Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. En un día radiante, los dorados rayos del sol caían sobre la tierra, mientras Jesús y sus leales discípulos se encaminaban hacia Jerusalén, donde las festividades de la Pascua aguardaban con ansias. El bullicio y la expectativa se palpaban en el aire, como si la ciudad entera aguardara con alegría la llegada del Mesías. A su entrada en la ciudad, un murmullo se extendió alrededor de todos. Cada voz preguntando en un susurro emocionado decía, ¿Quién es este hombre? Las calles rebosaban de vida. Una marea humana se agolpaba para vislumbrar al profeta de Nazaret. Sobre un humilde burro, Jesús avanzaba con la serenidad de quien lleva consigo un destino divino. A su paso, los ciudadanos desplegaban sus mantos sobre el suelo polvoriento, mientras otros con júbilo arrancaban ramas de los árboles para alfombrar el camino. Los cánticos de Osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en las alturas. Eran un himno de adoración que ascendía hacia los cielos. Pero en el corazón de Jesús, una mezcla de emociones se agitaba. Sabía que aquellos aplausos pasajeros y efímeros pronto se tornarían en llanto y angustia. Sin embargo, su paso firme no flaqueó, pues su confianza en la voluntad del Padre era inquebrantable. Consciente de que su hora se acercaba, prosiguió su camino por la ciudad de Jerusalén. En su humildad y mansedumbre, Jesús revelaba el verdadero carácter de su reinado, marcado por el servicio y el amor. La misión de Jesús, evidentemente, trascendía cualquier gloria terrenal. Venía a conquistar corazones con el poder transformador del perdón y la gracia. Al llegar la noche, Jesús y sus discípulos encontraron refugio en Betania, preparándose para el día siguiente. Jesús va al templo. Y al amanecer, cuando el sol doraba nuevamente los albores del nuevo día, Jesús se encaminó hacia el templo. Pero lo que encontró allí, lo dejó perplejo y consternado. Los cambistas y mercaderes profanaban el recinto sagrado con su afán de lucro. La indignación ardió en el pecho de Jesús, quien con voz firme y autoritaria, expulsó a aquellos que habían convertido el templo en un mercado. Y fue cuando Jesús les dijo, En medio del tumulto y la conmoción, Jesús se erigió como un defensor de la pureza espiritual, recordándole al mundo la verdadera esencia de la fe y la devoción. Y así, con paso decidido, continuó su camino, sabiendo que el desafío que enfrentaba era sólo el preludio de la batalla definitiva por venir. Jesús trae la ira e indignación de los sumos sacerdotes. Tras el dramático enfrentamiento en el templo, la atmósfera en Jerusalén se cargó de tensión. La noticia de la expulsión de los cambistas corrió como pólvora entre la población, despertando tanto el fervor como la incertidumbre. Los líderes religiosos, molestos por la osadía de Jesús, comenzaron a urdir planes en las sombras, conspirando contra el hombre que desafiaba a su autoridad. Mientras tanto, Jesús y sus discípulos se retiraron a las afueras de la ciudad, buscando un breve respiro ante los eventos que estaban por venir. En medio del silencio de la noche, el Maestro compartió palabras de aliento con sus discípulos, recordándoles la importancia de mantener la fe en medio de la adversidad. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera, pues a la mañana siguiente, al regresar a Jerusalén, Jesús se encontró con una multitud aún más agitada. Las tensiones políticas y religiosas estallaban en cada esquina, mientras los rumores de un conflicto inminente se extendían como una sombra sobre la ciudad santa. Jesús sigue predicando en medio de la adversidad. En el templo, Jesús continuó enseñando con autoridad, desafiando las tradiciones establecidas y llamando a una verdadera transformación espiritual. Sus palabras resonaban en los corazones de aquellos que buscaban la verdad, pero también despertaban la ira entre aquellos cuyas posiciones se veían amenazadas. Mientras tanto, los líderes judíos conspiraban en secreto, tramando planes para capturar a Jesús y silenciar su mensaje de una vez por todas. Entre ellos, Judas Iscariote, uno de los discípulos más cercanos al Maestro, sucumbió a la tentación del poder y la traición, sellando un acuerdo con las autoridades para entregar a su Maestro a cambio de una suma de dinero. Jesús celebra la última cena. Mientras tanto, Jesús y sus discípulos compartían y celebraban una cena que resonaría a lo largo de la historia. El Maestro se sienta en la mesa y les dice a todos, Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Jesús con su mirada escudriñaría los rostros de los discípulos y los observaría fijamente. Y es así, como cada uno de los discípulos con voz temblorosa preguntarían a Jesús, ¿Acaso soy yo, Señor? Jesús responde, El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. La afirmación categórica de Jesús revela la triste verdad que se ocultaba en las sombras del alma humana de uno de sus discípulos. Luego Jesús prosigue y dice, El Hijo del Hombre se va, como está escrito de Él, pero hay de Aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces pregunta a Judas el que iba a entregarle, ¿Soy yo acaso, Rabí? Le dice Jesús, Sí, tú lo has dicho. Jesús instituye la Eucaristía La cena continuó y es entonces cuando Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a sus discípulos diciendo, Esto es mi cuerpo que es dado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Luego toma la copa, da gracias, se la pasa a sus discípulos y dice, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. En esta cena, Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Lava los pies de sus discípulos como un acto de humildad y servicio y da un nuevo mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús descubre el traidor. Pero entre la comunión y la unidad de los discípulos con Jesús, la traición se cernía sobre la mesa. Judas, consumido por la oscuridad de su propia ambición, se levantó para cumplir su destino fatídico. Mientras las palabras de Jesús lo perseguían con implacable certeza. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús sabía que él era el traidor y es así como el apóstol Judas Iscariote se encaminó hacia aquellos que ansiaban la caída del maestro, vendiendo su alma por un puñado de monedas de plata. Y cuando finalmente llega donde los sumos sacerdotes les pregunta, ¿Qué queréis darme y yo os lo entregaré? Ellos le asignan 30 monedas de plata y así sucedió, lo entregó por este precio. Jesús culmina la cena y va al monte de los olivos. La cena concluyó entre cánticos y oraciones, pero en el corazón de Jesús y sus discípulos la incertidumbre y el temor se intensificaban. En el monte de los olivos, la oscuridad de la noche se entrelazaba con la agonía del alma del Salvador y estando allá, Jesús les dice, Todos ustedes caerán esta noche. Ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle, Aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, Siéntate aquí, mientras yo voy allá a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. comenzó a llenarse de temor y angustia y les dijo, Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús es apresado por los sumos sacerdotes y empieza la pasión del Señor. Al otro día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron un consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Pequé, entregando sangre inocente. Ellos dijeron, ¿A nosotros qué? Él tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Fue entonces cuando Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, Sí, tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato, ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada respondió. De suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían como opción a un preso famoso llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Respondieron, ¡A Barrabás! Pilato vuelve y les habla, ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Y todos de una dijeron, ¡Crucifícalo! Es entonces cuando Pilato suelta a Barrabás y entrega a Jesús. Después los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio, le desnudaron y le echaron encima un manto púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! Y después de escupirle cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él le quitaron el manto le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. Al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Golgota esto es Calvario le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel pero él después de probarlo no quiso beberlo y mientras a él lo crucificaban había también otros dos ladrones que serían crucificados uno a la derecha y otro a la izquierda. los que pasaban por allí insultaban a Jesús meneando la cabeza y diciendo tú tú que destruyes el santuario y en tres días lo levantas sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse la pasión del Señor es así como Jesús recorrió un viacrucis de sufrimiento y dolor en 14 estaciones primera estación Jesús es condenado a muerte segunda estación Jesús carga con la cruz tercera estación Jesús cae por primera vez cuarta estación Jesús encuentra a María su santísima madre quinta estación Simón de Sirene ayuda a llevar la cruz de Jesús sexta estación la Verónica limpia en el rostro de Jesús séptima estación Jesús cae por segunda vez octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén novena estación Jesús cae por tercera vez décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras de sus vestiduras undécima estación Jesús es clavado en la cruz decimosegunda estación Jesús muere en la cruz décima tercera estación Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre decimocuarta estación Jesús es sepultado las siete palabras de Jesús antes de morir y durante esta agonía previa a la muerte de Jesús pronunció siete palabras que muestran su grandeza como salvador primera perdón padre perdónalos porque no saben lo que hacen segunda esperanza le dice al ladrón que estaba a su lado y que también iban a crucificar hoy mismo estarás conmigo en el paraíso tercera anuncia a María como madre de la iglesia mujer he ahí tu hijo he ahí tu madre cuarta pide misericordia Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? quinta sabe que la plenitud solo puede ser saciada por Dios tengo sed sexta da cumplimiento de la misión todo está consumado séptima entrega su confianza en Dios padre en tus manos encomiendo mi espíritu muerte de Jesús el sol testigo implacable de la tragedia que se desarrollaba sobre el monte Golgota se alzaba en lo más alto del cielo derramando su luz sobre la escena de dolor y redención que se desplegaba ante los ojos del mundo en medio de la multitud reunida en un silencio cargado de pesar Jesús el hijo de Dios pendía de la cruz su cuerpo martirizado por el tormento y su espíritu sometido a las más crueles agonías los suspiros ahogados y las miradas llenas de compasión se entrelazaban con los gritos de burla y desdén que brotaban de entre la muchedumbre mientras los soldados romanos impávidos ante el sufrimiento humano cumplían su tarea con impiedad finalmente un fuerte grito escapó de los labios de Jesús un grito que resonó en los confines del universo y sacudió los cimientos de la tierra en ese instante supremo entregó su espíritu a su padre celestial envuelto en una aurora de tristeza y redención eran las tres de la tarde cuando el susurro del viento se mezcló con el clamor de la multitud y sobre la cabeza de Jesús los soldados romanos colocaron un letrero en el que se leía con cruel ironía este es Jesús el rey de los judíos entonces un estremecimiento sacudió la tierra como si la misma naturaleza se lamentara por la muerte del salvador las rocas se partieron los sepulcros se abrieron y el mundo pareció detenerse en un suspiro colectivo de asombro y horror incluso los soldados que custodiaban la crucifixión de Jesús no pudieron evitar sucumbir al pánico que se apoderaba de ellos al presenciar los prodigios que acompañaron la muerte del Mesías el jefe de los soldados y sus hombres atónitos murmuraron entre sí verdaderamente este hombre era hijo de Dios en aquel momento de oscuridad y desolación la verdad divina se revelaba con claridad indiscutible la muerte de Jesús lejos de ser el final trágico de una historia era el comienzo de una nueva era de redención y esperanza para la humanidad y mientras el sol se ocultaba en el horizonte el mundo se sumía en la sombra de la noche pero en el corazón de aquellos que creían una luz eterna brillaba con fuerza renovada anunciando la victoria sobre el pecado y la muerte Jesús resucita la mañana del tercer día las mujeres con los corazones cargados por el dolor y el duelo se dirigían hacia el sepulcro donde habían depositado el cuerpo sin vida de su maestro el camino hacia el jardín sepulcral resonaba con el eco de sus pasos silenciosos mientras la tristeza y nostalgia se entrelazaban en sus pensamientos pero al llegar al lugar designado un espectáculo inesperado las dejó sin aliento el sepulcro que antes había sido un símbolo de muerte y desolación ahora estaba vacío las piedras que obstruían la entrada habían sido desplazadas y en su lugar la luz del amanecer se filtraba iluminando el interior con un resplandor celestial la incredulidad y el asombro se reflejaban en los rostros de las mujeres mientras se acercaban temerosas al sepulcro la sorpresa fue impresionante al no encontrar el cuerpo muerto de su maestro dos señores de radiante luz y majestad les hablaron ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? no está aquí ha resucitado recuerden que él les habló de esto cuando aún estaba en Galilea y les dijo entonces que el hijo del hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iban a crucificarlo pero que resucitaría al tercer día ellas recordaron en efecto las palabras de Jesús un cálido rayo de esperanza inundó los corazones de las mujeres disipando las sombras de la duda y el temor con gozo las mujeres corrieron hacia sus hermanos y discípulos llevando consigo el mensaje de la buena nueva Jesús el salvador había vencido la muerte y el pecado abriendo las puertas de la vida eterna para todos aquellos que creen en él a través de su resurrección Jesús ofrecía la promesa de vida eterna y la esperanza de redención para todos aquellos que lo seguían con fe y devoción un sacrificio había sido el acto supremo de amor y su victoria sobre la tumba sellaba para siempre el destino de la humanidad así en medio del júbilo y la celebración los seguidores de Jesús se reunieron para dar gracias por el milagro de la resurrección y mientras el sol ascendía en lo alto del cielo el mundo entero se llenaba de la alegría y la esperanza que sólo la presencia viva del salvador podía atraer que viva Jesucristo en mi corazón hoy y siempre amén de la alegría de la alegría Gracias por ver el video.